Agüita que a mí me lleva Agüita que a mí me lleva ¿Y a dónde me llevará? Bailando por la marea Las olitas se acopan Siento una gota de lluvia Intento desear la mar Bailando con el rocío Y en una nube volar Como el agüita y el compás De la montaña voy a brotar Como el agüita y el compás Que gota, gota, gotas en la mar Y el frío cristal me hace El frío cristal me hace Y el pego donde mirar Por un trocito de nieve Camino que viene y va Agüita que el río junta Que en la montaña le va Rodando por la vereda Y el tormenta luego será Como el agüita y el compás De la montaña voy a brotar Como el agüita y el compás Que gota, gota, gotas en la mar Si quieren, ok Cargo ir y de aquí ayer Como fuente por la tierra Despertar los océanos Como fuente por la tierra Camino que viene y va Como el agüita y el compás De la montaña voy a brotar Como el agüita y el compás Que gota, gota, gotas en la mar Quasi Quasi